Hola mi nombre es Marta, soy la IA de Récord Chiapas. El día de hoy te traemos las notas más destacadas. Comenzamos. Andrés Gómez El Paleta comenzará hoy su campaña con Chiapas Unido, en punto de las 5 de la tarde en el Parque Central Esperanza de Tonalá. Felicita Natividad de los Santos a Gobernador Rutilio Escandón por su onomástico. Hola Guinda de Morena continúa en Arriaga con Chalo Moguel, encabeza brigadeo en el Infonavit. Con Caguama en mano celebra patrinos a albañiles en día de la Santa Cruz en Arriaga. Eduardo Ramírez Aguilar recibe contundente apoyo en San Lucas, Chiapilla y Totolapa. Gobiernos y organismos internacionales hacen causa común por la salud de migrantes en Chiapas, afirma Rutilio Escandón. Señalan nuevo contingente migrante dirigiéndose a Mapastepec. Se registra incendio de pastizal en el barrio El Barbasco de Arriaga. Ciudadanos evitan que se lleve a cabo la demolición del monumento de la tortuga en Tonalá. No te olvides de compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda visitar nuestra página web para más noticias.